Gracias por el pase, compañeros. Luego de una temporada que hemos estado en esta zona, estamos en el sector de Churo, aquí en la península de Chucuito. Hemos visto que estas zonas estaban bastante áridas. Hoy en día se está implementando un proyecto piloto, que son los paneles solares, para hacer el tema de irrigación y vemos ya los primeros resultados. Vemos ya un suelo ya donde el ganado ya podría pasar teniendo este problema del déficit hídrico. Vamos a conversar con el ingeniero Revilla, que nos va a contar un poco sobre este trabajo que ya estamos mostrando ya los resultados que se puede tener. Sí, efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, como política de gobierno, quiere implementar más de estos módulos productivos en toda la región. Como usted ve, la diferencia es que esto es una alfalfa que está en crecimiento. Dentro de 40 días van a tener ya pasto más fresco. La diferencia con lo que tienen allá por usted. Así estaba antes y ahora está así con los paneles solares, con el río que se está haciendo, de manera articulada con la municipalidad distrital de Chucuito y también con los productores mismos. Entonces, acá ya tenemos alimento fresco y cuando tengamos alimento fresco vamos a tener un ganado gordo, mayor leche y mayor rentabilidad para el campo. Hoy en día el gobierno ha desembolsado un presupuesto importante que va a ayudar justamente a instalar más de estos módulos que están en proceso de identificación de estos lugares. Sí, el Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ha destinado para ocho regiones de la zona sur 219 millones. De esos 219 millones, 135 millones está viniendo para Puno. Y estos recursos se están utilizando en la implementación de pastos, en el manejo de pasturas, en semillas, en inseminación, en el tema también de mantenimiento de pozos a tajo abierto. Y queremos gastar estos recursos en 45 días porque la sequía no espera. La sequía en Puno es una de las más graves de los últimos 55 años. Bien, y como ya vemos, estos son los resultados de este proyecto que se está iniciándose aquí en la región de Puno y se está en proceso de identificación de otras zonas, que son las críticas que tenemos en la región de Puno, para instalar estos módulos de tal manera que el ganado pueda también de dónde alimentarse y la población de la zona rural no se sienta afectada en demasía con este déficit hídrico aquí en la región de Puno. Esa es la información desde esta región con ustedes, compañeros, en Lima.